Muy buenas noches, estimadísimos alumnos. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Espero que estén muy bien, que hayan descansado este fin de semana, que hayan practicado el Excel, lo básico, así como vamos hasta este momento. ¿Qué es lo más importante para que usted aprenda Excel? Veamos. ¿Quién me responde esa pregunta? Señores, ¿qué es lo más importante para que usted aprenda Excel? Practicar. Practicar, sí, muy bien. ¿Qué más? Poner atención. Poner atención. Hay algo bien importante para que usted aprenda Excel. Ser curioso. Ser curioso, sí, es importante. Pero lo más importante... ¿Cómo? Poner empeño. Poner empeño, sí, claro. Pero lo más importante es que a usted le guste Excel. Cuando a usted le gusta algo, usted no siente el tiempo y usted hace un práctico y lo practica y usted siente que el tiempo se le va inmediatamente. Entonces, a usted le gusta Excel y se quiere convertir en un buen Excelero, así le llaman a los que le gusta Excel, a los que no gusta Excel. Entonces, lo que tiene, lo primero es que le guste. Si a usted le guste, no va a tener problema en practicarlo. Así que, son tres niveles. Van en el básico y tienen que llegar al nivel avanzado para que se conviertan en Exceleros. Bueno, vamos a pasar el acostumbrado listado para ver personas que están presentes. Voy a empezar con el señor Alfredo Alberto Mancilla. Ana Patricia Méndez. Andrea Alicia Rosales. Presente. Carmen Elena Nereo. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Daisy Noemi Murcia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Delia Firda Barahona. Buenas noches. Diana Victoria Murcia. Buenas noches, presente. Buenas noches. Dina Ciomara Rivas. Buenas noches, presente. Buenas noches. Elmer Ricardo Hernández. Presente. Flor de María Soriano. Presente. Gerson Balmore Argueta. Buenas noches, presente. Buenas noches. Iris Marina Sandoval. Joana Guadalupe Corcius. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. José Wilfredo Rivera. Presente. 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 Don José Wilfredo. José Neftalí Argueta. Presente. Buenas noches. Karen Isbeth Rosales. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Karina Estefany Iraeta. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Luis Fernando Ramos. Gracias. Rosario Elizabeth Enríquez. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Silvia Arely Escobar. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Walter Antonio Cerna. Wilmer Alexander Antonio. Jacqueline Michelle Mestizo. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Y Jessica Maribel Hernández. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Bueno. Lo que vamos a ver ahora, señores, es el portapeles, pero nos quedamos en los formatos propios y personalizados de Excel. vimos todos los diferentes formatos que tenemos para hacer bonita la presentación de nuestra hoja de cálculo, pero nos quedó pendiente uno de los formatos más importantes que nosotros utilizamos y ese formato pues es el formato de los valores numéricos. El formato de los valores numéricos es uno de los más utilizados, ya que, bueno, se trabaja bastante. La mayoría del trabajo es precisamente el deber ser de Excel, ¿verdad? Los cálculos. Entonces se trabajan con valores numéricos. Los valores numéricos, los formatos de valores numéricos, vamos a abrir acá nuestra hojita de Excel. Ok. Vamos a abrir aquí nuestra hojita de Excel. Ok. Los formatos numéricos, antes de pasar a lo que es el portapapeles, que es el capítulo que vamos a ver ahora, vamos a ver los formatos numéricos, ¿verdad? Dice que los formatos numéricos pues tienen una sección especial, ¿verdad? Que está ahí y se caracteriza por algunos formatos principales o, mejor dicho, los formatos más ajustados. y esa sección se llama, eh, se llama acá, miren, es la, en la cinta de opciones o menú inicio, ¿verdad? Aquí es donde hemos visto todos los formatos, está el formato de número. Entonces, estos formatos, dentro de los principales que usted puede ver son los que aquí aparecen reflejados, ¿verdad? Y esto no es más que usted puede, eh, por ejemplo, darle un formato a un número. Cuando usted ingresa, eh, si usted quiere ingresar un número y no va a operar con él, entonces usted tiene que ingresarlo anticipándolo con apóstrofe, vean bien, apóstrofe mil quinientos. Entonces, para él esto ya no es un número, ya no puede operar usted con esto. Porque para él es un formato de texto, entonces el contenido de esta celda es un texto. Número es cuando usted directamente ingresó el número ahí y él sabe que es un valor numérico. ¿Qué formatos podemos usar en este valor? Bueno, podemos ponerle un formato de contabilidad, es decir, eh, un, un símbolo monetario, el dólar, que es el que más usamos nosotros, y automáticamente, fíjense, le pone un formato ahí de separador de miles y de decimales. También puede ponerle un valor de porcentaje. Un valor de porcentaje que lo que hace es que va a ser, eh, y va a convertir, o sea, va a dividir en cien este valor antes de hacer una operación con él. Por lo general, con porcentaje, pues no trabajamos con porcentajes tan grandes, pero por ejemplo, diez por ciento. Lo que usted, con esta celda, él sabe que va a tener que operarlo con, eh, cero punto uno, que sería el porcentaje. También tenemos, si usted quiere, eh, darle un formato de, de miles, aquí está un formato rápido, ¿verdad?, que es el estilo de millares, ¿vea? Solo damos donde están los terceros y él le pone de millares. Entonces, ya un formato establecido. Ok. Entonces, son de los principales formatos. Y usted puede aplicarlo eso, eh, lo puede aplicar a un rango de celda, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Yo le voy a decir, mire, todos estos datos que tengo acá. Ok. Le voy a ir a la última celda. Y le voy a aplicar miles. Bueno, hay uno que ya lo tiene, ¿verdad? Ahí está, formato de miles. Ok. Ya me aplicó el formato numérico. Y resulta también que usted puede tener cantidades con decimales. Por ejemplo, puedo tener yo un 125.456213, ¿verdad? Puedo tener cantidades con, hasta con seis decimales. Pero resulta que usted, eh, las cantidades de seis decimales dicen, yo quiero que me lo redondee, ¿verdad? Entonces, acá tenemos. Aumentar decimales o disminuir decimales. Si le doy a disminuir, lo que va a hacer es que me lo va a ir redondeando a los números decimales que yo le dé. ¿Vean? Y si le doy lo contrario, aumentar decimales, pues va a hacer lo contrario. En este caso. En este caso que no hay, le va a poner 0000. Ok. Ok. Pero también tenemos más formatos decimales, ¿verdad? No solo, no solo tenemos esos. Permítanme ahorita. Preguntas, señores. Está clarísimo, ¿verdad? Eso es como quitarle la paleta a un niño, ¿verdad? Súper fácil. Estamos claros. Estamos más que claros. Perfecto. Sí, gracias. Sí, sí, me queda claro. Ok. Algo que se nos quedó también en los formatos, que lo quiero ver aquí rápidamente, es, bueno, lo vamos a ver aquí con algunas cantidades. Por ejemplo, yo tengo aquí este 1500, tengo 1200, 1300. Y por acá tengo también, eh, tengo otras cantidades por acá, por ejemplo, este, 900, 800 y 300. Y a estas le voy a aplicar un formato de, de valor, ¿verdad? Entonces, esto que vamos a hacer aquí, esto que vamos a hacer ahorita, aplica a cualquier formato que usted le dé a una celda. Es decir, recuerdan que vimos que usted puede ponerle un fondo, puede ponerle un cuadrado, y todo eso son formatos. Entonces, pero también podemos ponerle, vean aquí, en la flechita que está, en la sección número, en la flechita, en la esquina inferior derecha, yo puedo encontrar más formatos. Aquí tengo yo más formatos. Por ejemplo, este, si vamos, si nos vamos a formato general, formato número, fíjense bien, en formato número, yo le puedo decir cómo quiero que me presente una cantidad cuando esté, sea un valor negativo, ¿ok? Que sea negativo, me le ponga el símbolo, o me le ponga en rojito, ¿vean? Me lo puso en rojo cuando es negativo. Pero acá me le, si yo le cambio a ese formato, pues, me le va a poner entonces el monetario, ¿verdad? O sea, ahí usted dice, no, este, quiero, que cuando sea negativa las cantidades, me las presente en rojito, o puede que sobre en rojo. Pero así no, es mejor que aparezca en rojo y con el símbolo negativo. ¿Ok? Este. ¿Vean? Tenemos también otros formatos, de los más utilizados, cuando es moneda, igual, ¿verdad? Entonces, aquí es donde estos que están, yo le voy a poner este rojito. ¿Cuál le pusimos? Ah. Pero es que no era negativo, ¿verdad? Menos 900. ¿Vean? Entonces, él le puso que es un, una cantidad, pero es negativa. ¿Ok? Tenemos más formatos, señores, de moneda. Usted aquí le puede poner un símbolo personalizado, ¿verdad? Tenemos también formatos de contabilidad. ¿Vean? Tenemos, y tenemos formatos. Personalizados, ¿verdad? Esta es una serie de formatos que Excel le presenta. Si usted lo quiere más especial, ¿verdad? Por ejemplo, puedo elegir este. Y veamos el efecto que toca. Entonces, yo, por lo general, los formatos más utilizados, como les digo, son los que tenemos acá en la, en la sección de números. ¿Ok? También, señores, tenemos formatos de fecha. Los formatos de fecha, por ejemplo, cuando usted va a trabajar en una hoja de Excel. El formato general es este. Pero usted le puede decir que para que la celda se la reconozca como una fecha, usted tiene que darle formato que va a ser fecha. ¿Verdad? Entonces, igual. Tenemos por acá los formatos de fecha, miren. Usted le puede decir que lo presente en este formato. Que lo presente en este. ¿Vean? Y él lo que va a hacer es que le va a poner la descripción, ¿verdad? Veamos que otros formatos. Aquí están todos los formatos que usted puede usar. Puede decirle que primero ponga el año, después el mes, por último el día. ¿Vean? Allí usted formatea su fecha de acuerdo a su necesidad. Más adelante, cuando veamos fórmulas y funciones, vamos a ver que hay funciones de fecha. Es decir, usted puede agregarle a una fecha. Usted le puede agregar días, le puede agregar meses, le puede agregar años. Puede operar con dos fechas, puede sacar la diferencia entre dos fechas. Es decir, entre una, la diferencia en días, la diferencia en meses, la diferencia en años. En fin, hay una cantidad de funciones que nos sirven para trabajar con las fechas. Pero para eso, su celda tiene que estar formateada como fecha. Bueno, esos son los principales, señores, formatos. Los que aparecen acá, lo que sucede es que acá están seleccionados de esta manera. Y si usted se va acá y con esta flechita, todo lo que le aparece acá, en realidad, son los que ya vimos, ¿verdad? Alineación, ya vimos que usted puede, cómo puede poner un texto, puede ajustarlo, puede justificarlo. Ya vimos la fuente también, usted puede ponerle negrita, puede cambiar el tipo de letra, etcétera. Los bordes. Ya vimos los bordes también, es cómo va a estar la celda configurada. El relleno, en realidad, son los colorcitos, ¿verdad? Que llevan de fondo. Y proteger, pues, esto ya es otra opción más complicada que la vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Que es, este, bloquear celdas, pero eso tiene su, tiene su aplicación también. Bueno, entonces, creo que tenemos todos los implementos, todas las herramientas necesarias para que usted le dé una vistosidad súper bonita a su hoja de Excel. Con todos estos formatos, ¿verdad? Estos serían todos los formatos que usted puede aplicarle a las celdas o a un rango de celdas. ¿Estamos claros, señores? ¿Hay alguna duda? Vamos bien, profe. Muy bien. Bueno. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el tema del portapapeles. ¿Qué es el portapapeles? El portapapeles es, en realidad, todas las opciones que usted tiene acá en la cinta de inicio, así como tenía todas las opciones para formatar sus celdas, que las hemos visto una por una, fuente, alineación número. Ahora está la sección del portapapeles. ¿Qué es lo que usted puede hacer en el portapapeles? Bueno, puede, puede copiar, puede cortar, puede pegar, puede copiar formatos. ¿Ok? ¿Qué es copiar formatos? Por ejemplo, vamos a empezar con la, con, con, con la flechita. Por ejemplo, supóngase que usted aquí tiene, tiene otras cantidades. Y quiere aplicarle, es, eh, estos mismos formatos. Entonces, aquí, usted tendría que ir, ponerle el cuadrito, ponerle en amarillo, ponerle símbolo, símbolo monetario, etcétera, 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 de acuerdo al formato que tenga la cinta. Pero, entonces, Excel nos proporciona una, por acá, una brochita, ¿verdad?, que es para copiar formato. Vean, esta brochita es para copiar formato. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Que todo el formato que tenga esta celda, usted se lo va a copiar a la celda o el rango de celdas que usted marque. Entonces, ¿cómo es? Yo marco este formato, quiero copiarlo, por ejemplo, en, en esta celda a la parte. Entonces, solo le doy a la brochita. Vean, viene en forma de brochita. Y la pego acá. Y él ya copió todo el formato. Sin estar uno por uno. Y lo puede hacer también, es relativamente. Relativamente es... Vamos a poner por acá... Cantidades. Y yo estas cantidades, pues, las tengo también. Este rótulo lo tengo con... Con un formato bonito. Uy, perdón. Ok. Supóngase que aquí no tengo nada. Después vamos a ver esa opción. Entonces, aquí yo tengo otras cantidades también. Y quiero aplicarles el mismo formato. Entonces, cuando les digo que es relativo. Entonces, que igual, yo puedo marcar un rango. Le doy copiar formato con la brochita. Y cuando les digo que es relativo. Es que él sabe que... De acá en adelante. Según el rango establecido. Relativamente va a copiar los formatos. Entonces, solo le doy click aquí. Y vean, él copió todos los formatos. Entonces... En el portapapeles. Podemos copiar formatos. Fácilmente. Pero... Imagínense que... Imagínense que usted tiene por aquí otra cantidad. Y... Tiene por acá otras cantidades. Tiene por acá otras. Tiene por acá otras. Entonces, usted quiere copiar este formato a todas estas cantidades. ¿Cómo lo podemos hacer? Usted se ubica donde está el formato que quiere copiar. Le da la brochita. Y marca todo el rango. Pero aquí me copió el formato. Incluso en otras celdas que yo no quería, ¿verdad? Vean. No, en estas no quería yo. Yo solo quería en las celdas donde habían cantidades. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Vean. Me pongo yo donde está el formato que quiero copiar. Le voy a dar a la brochita dos veces. Si yo le doy una vez a la brochita, un clic. Cuando yo le dé aquí clic, me va a copiar el formato, pero ya desactivó la brochita. Es decir, desactivó el copiar formato. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero copiar formatos en diferentes celdas, o rangos, lo que sea. Yo me pongo sobre la celda donde tiene el formato. Le voy a dar a la brochita dos veces. Fíjense bien. Le voy a dar dos veces. Si le doy dos veces, yo voy a ir pegando el formato en las celdas que yo quiera. Miren. Y no se me desaparece. Y ahí puedo yo tener otra y a todas, ¿verdad? Y cuando quiero desactivar, le doy escape. Ahí está. Entonces, ya tiene usted una forma de copiar formatos en celdas, celdas separadas o rangos de celdas. Con un doble clic, nada más. ¿Estamos claros, señores? Claros. Muchas gracias. Sí, claro. Sí, claro. Solo me queda una consulta a mí. Sí, fíjese de que, bueno, estaba intentando hacer la columna B, donde dice 700, que quede en rojo y la otra de 650. Pues, no sé si lo podría explicar, ¿verdad? Si no es mucha molestia, pues, para ponerlo en empeño nuevamente. ¿Cómo aplicamos estos formatos? Es su pregunta, ¿sí? Sí, sí, correcto. El detalle está de que lo estoy intentando hacer para ver si me sale a mí también, ¿verdad? Ajá. Bueno, aquí lo que hicimos, ahorita tiene un valor negativo, ¿cuál es el formato que no le aparece? Digamos que es el negativo y el otro que es negativo con el signo de dinero, ¿verdad? Esos dos prácticamente, porque el primero sí lo puede desempeñar bien y de igual manera lo que acaba de copiar, ¿verdad? Sí, vaya, entonces, ¿cómo hacemos para aplicar un formato rojo a las cantidades negativas? Por ejemplo, aquí yo tengo, este, menos 500, ¿verdad? ¿Cómo hace usted para aplicarle un formato en rojo? Estando sobre la celda, me voy acá a la flechita que está en la esquina inferior derecha. ¿Ok? Y aquí me van a aparecer los diferentes formatos que tengo para cantidades, para números. Entonces, me voy a la categoría número y aquí le voy a decir yo, cuando sea negativo, que me le ponga en rojo. ¿Verdad? Aceptar. Ok. ¿Eso era lo que no le salía? Correcto, ahora sí ya lo estoy haciendo nuevamente y sí, bueno, es bastante explicado, me sale bastante bien. Muy bien. Y lo mismo puede hacer acá, ¿verdad? Con valores negativos, si usted quiere que le aparezca negativo y el símbolo, pues igual usted viene a buscar, pero lo va a buscar en formato de moneda, ¿verdad? Acá, acá ve. ¿Vean? Entonces ahí le aparece en rojo y con el dólar. Ah, ok. Bueno, ya me queda claro y lo estoy practicando de una vez. Perfecto, excelente, así es. ¿Alguien más que tenga una duda? ¿Los formatos numéricos? Esto se utiliza bastante, ¿verdad, señores? Entonces, la clave es que usted, por lo general, como les digo, los que más se usan son estos que están acá. Sin embargo, usted puede ubicarse aquí en el, también aquí en moneda y vean, aquí hay otra cantidad de formatos, ¿verdad? General, número, que son los que hemos visto allá, hay de hora, hay de porcentaje, hay de desparación, etc. Los más utilizados son estos que están acá. Su Excel, pues, tiene que tener esas, lo básico, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es en cuanto a formato, señores. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos ahora a continuar. Muy bien. Vamos ahora a continuar entonces con el portapapeles. Bueno, cuando usted, cuando hablamos de portapapeles, estamos hablando de estas tres funciones principales, que son cortar, copiar y pegar. En cada acción que usted realice, ya sea de cortar o de copiar, se va a acumular eso en el portapapeles. Entonces, yo quiero mover, por ejemplo, si usted quiere mover, es decir, Héctor no quiere que aparezca aquí, sino que aparezca aquí. Entonces, ahí, para mover, usted va a usar la función cortar. Y si usted quiere copiar, es decir, que aparezca dos veces, Héctor, usted va a utilizar copiar. Entonces, yo quiero cortar, quiero mover, Héctor. Le doy aquí a la tijerita. Y aquí lo que sucedió es que Héctor ya está como una primera opción en el portapapeles. Entonces, ¿cómo accedemos al portapapeles? Vean aquí, en la esquina inferior derecha. Yo le doy a la flechita y me aparece el portapapeles. Entonces, ahí me dice, mire, ahorita usted ha cortado una celda que contiene Héctor. ¿Ok? Ah, pero yo digo, también quiero copiar esta cantidad. Y le doy cortar otra vez. Entonces, mire, acá le aparece, en su hoja de cálculo, por aquí le apareció un mensajito. Pónganle atención. También quiero cortar, este, 150. Vean, aquí le aparece. Dice, mire, usted lleva tres cortes de 24, que es el máximo que usted puede tener en el portapapeles. Ok, entonces, teniendo esos valores, yo me puedo ir al portapapeles, ¿verdad? Y le puedo decir, aquí están, mire, todas las celdas que nosotros hemos cortado. Ok, aquí yo le puedo decir, pegar todo, y me va a pegar todo lo que yo corto. Pegar todo, y vean. Me lo pegó todo. Y si yo me ubico acá, y le vuelvo a dar, pegar todo, y me lo va a seguir pegando. Pegar todo. ¿Ok? Pero si yo quiero, solo una celda, solo un corte de los que hice, entonces yo puedo ubicarme en cualquier lado, y le puedo decir que este valor, me lo pegue aquí. Y este, y aquí, le puedo decir que me pegue este. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y si yo quiero otro valor acá, y le digo cortar, ahí me lo va a ir poniendo. Otro, cortar, ¿hasta cuántos? Hasta 24. Ok. Y aquí puedo seleccionarlo yo para pegarlo. Pero, usualmente, nosotros lo que hacemos es que agarramos una celda, le damos cortar, nos ubicamos en otro lugar, y le damos pegar. Entonces, en este caso, él agarra el último que usted ha cortado, ¿verdad? Si usted no se va al portapapeles detallado, él agarra entonces el último. Entonces, yo quiero, este, esto, le doy cortar, me ubico aquí, y le doy pegar. ¿Vean? Fue el último que agarró. Sin embargo, en el portapapeles, se están almacenando todos. Todo lo que usted está haciendo. Y eso, mientras usted no lo borre, ahí va a estar, ¿verdad? Ahí va a estar acumulados hasta, hasta 24 cortes. Ok. Pero si yo considero que ya no lo voy a ocupar, entonces le puedo dar al portapapeles borrar todo. Le doy borrar todo, y lo que hace es que me borra todo. ¿Se entiende la utilidad del portapapeles, señores? Y si hacemos, lo mismo podemos hacer con copiar, ¿verdad? Copiar. 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 Y ahí, vean, también se van acumulando en el portapapeles. Todo lo que yo quiero copiar. Luego me puedo ir a otro lado, y le puedo decir, pegar todo. ¿Vean? O le puedo decir, solo que me pegue este recorte, ¿verdad? Este fue lo último. Entonces, con copiar y pegar, se puede hacer lo mismo, se acumula en el portapapeles. La diferencia es que con cortar, usted mueve las celdas. Y con copiar, usted hace una copia. No es lo mismo, ¿verdad? Con cortar, usted mueve. ¿Verdad? Para verlo de otra manera. Ven acá. Lo mismo usted puede hacer con rangos, ¿verdad? Usted marca un rango y le puede dar cortar. Y se ubica en la columna K y le da pegar. Ahí lo que hizo es que lo movió, ¿verdad? ¿Se fijó? Estaba en la columna I y lo movió a la columna K. Pero si yo quiero que me quede también en la columna I, marco el rango, ya no le doy cortar, sino que le voy a dar copiar. Copiar. Me ubico donde quiero copiarlo y le doy pegar. ¿Ok? Cortar mueve y copiar pegar. ¿Dudas, señores? Estamos claros. Ok. Esta es una forma, ¿verdad? Ahí tenemos tenemos hasta cuatro formas de hacer estas acciones. Entonces, ahorita hemos visto la primera. Usted va a hacer esto de acuerdo a cómo se sienta más cómodo. Vamos a poner acá este, por ejemplo. No sé quién me borró, me manchó ahí mi pizarrita, pero me mancharon ahí mi pizarra. Voy a ver si puedo borrarla. No. Bueno, ya vimos una forma. Y yo lo que voy a hacer es que todo esto lo voy a copiar acá. Ahí estamos. Ok. ¿Estamos? Y aquí lo voy a poner más grandecito. Muchas gracias ahí porque me limpiaron, me borraron la pizarrita. Ok. Entonces, ya vimos con los botoncitos podemos cortar, copiar y pegar, ¿verdad? Entonces, otra forma que usted tiene es con la que usa en todo, en la mayoría de editores, ¿verdad? que usted puede agarrar una celda, le da control C y ahí se va donde quiere copiarla y le da control D. ok. Control C y control B, B pequeña, ¿verdad? B de vaca. Lo mismo puedo hacer con un rango, ¿verdad? Marco el rango, control C, me ubico donde quiero copiarlo y control D. Ok. ¿Se fijaron? Una segunda forma de copiar, ¿verdad? Si yo quiero mover, es decir, cortar, entonces no es control C. Control que es, señores, a ver si saben ustedes. ¿Hola? Si lo que quiero. Control X. Control X, muy bien, felicidades. Control X, control B. Ahí lo que hizo es que me movió. Ahí no me copió, ¿verdad? Si no que me movió. Igual. Marco un rango aquí. control X. Control B. ¿Ok? Otra forma que usted tiene de copiar y pegar celdas. Ahí usted va a usar la que más le guste, con la que más se sienta cómodo, con la que más se sienta práctico de hacerlo inmediatamente. ¿Hay más maneras? Sí. Vamos a ver otra manera de hacerlo, que es con el submenú que le aparece cuando usted le da botón derecho a su mouse. Entonces, voy a copiar la celda nombre, botón derecho, copiar, ¿vean? Copiar. Luego, me ubico donde quiero copiar, botón derecho, pegar. pegar. ¿Ok? ¿Ok? Quiero copiar un rango, marco el rango, marco el rango, botón derecho, copiar, copiar. Y relativamente, él me va a copiar todo. Relativamente, quiere decir que aunque usted lo pegue en una sola celda, él va a hacer referencia a las demás celdas que usted marcó, pegar. ¿Vean? Ok. Y si yo quiero cortar, lo mismo, ¿verdad? Botón derecho, cortar. ¿Cuál es la diferencia de copiar con cortar, señores? Si me recuerdan, ¿por qué? Hace una copia. ¿Cómo? ¿Cómo? Hace como una copia. ¿Cuál es la diferencia entre cortar y copiar? En cortar estamos moviendo y en copiar estamos pegando, mencionó usted. En cortar estamos moviendo y en copiar. En cortar movemos y en copiar estamos pegando. Estamos copiando. Con cortar yo estoy moviendo y con copiar estoy copiando. Pegando siempre hacemos con las dos acciones, ¿verdad? Esa es la duda porque yo veo que con la tijerita puede duplicar el dato. No. Vaya, hagámoslo aquí. Vean, voy a marcar esto. Con la del submenú inicio. Submenú y le voy a dar cortar, ¿eh? Cortar, vean. Aquí está la tijerita, cortar. Ajá. Y ahí me voy a ubicar acá, botón derecho. Y lo voy a mover. Pegar. ¿Y qué pasó ahí? Lo movió, mire. Ajá, lo movió. ¿Y con la tijerita? Esto acá voy a hacerlo con la tijerita. Pero con la tijerita del submenú del clic derecho. Sí. Y la del menú inicio. Esa era mi duda desde el principio. Yo veía como que solo lo duplicaba. No, aquí vamos nuevamente. Voy a copiar, voy a mover esto para acá arriba donde lo tenía, ¿ok? Entonces, le doy aquí en la tijerita del menú inicio cortar. Me ubico aquí y le voy a dar pegar. Lo movió. Creo que vi mal entonces. Gracias. Lo movió. Entonces, ¿cuántas formas llevamos de cortar y pegar y copiar? Cada vez que cortamos pegamos. Cada vez que copiamos también pegamos, ¿verdad? La diferencia es que con cortar movemos y con copiar copiamos. Ok. Ok. ¿Habrá alguna otra forma de cortar y pegar y cortar y copiar mover y copiar señores? Vamos a ver. Los que ya conocen algo de Excel. ¿Habrá otra forma? Yo generalmente uso control C control U. Sí. Ok. ¿Alguien más? También cuando quiere hacer una copia de la hoja pues le va a copiar o mover todo lo que usted ya tiene y los datos que ya tienes en la hoja principal que quiere copiar o mover. Ah, correcto. Cuando quiero copiar toda la hoja, ¿verdad? Aquí dice usted yo puedo hacer una copia aquí, copiar de toda la hoja, ¿sí? ¿A eso se refiere? Sí, 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 de hecho es. Ok. Bueno, miren, hay otra forma más, ¿verdad? Ya vimos tres formas. Hay otra forma más. Vamos a borrar todo esto. Ok. Entonces, hay otra forma más de copiar y mover. La otra forma es que usted marca la celda o el rango de celdas y fíjese bien que usted se pone en algún borde del rango o de la celda. Si usted se pone en aquí, si usted se pone en el borde del rango marcado o una celda, veamos que si solo es una celda acá, si usted se pone se convierte en una cruzita. Si en ese momento usted le da clic, usted va a mover esa celda. ¿Vean? La moví hacia acá. ¿Se fijaron? Acá. Cuando se convierte en borde e inclusive en cualquier borde donde yo esté, ¿Vean? Acá. Yo la agarro y la muevo. esa es otra manera de mover. Esa es otra manera de mover. Quiero mover todo esto aquí. Entonces lo marco todo. Acá se me convierte en cruzita y lo arrastro. Lo marco todo y lo quiero volver a poner donde lo tenía. Cuando se convierte en cruzita le doy clic y lo arrastro. Ok. ¿Estamos? ¿Fácil? Estamos. Y aquí hasta donde usted domina el mouse, ¿Verdad? Entonces esto es si yo quiero mover, ¿Verdad? Sencillo. Pero si yo quiero copiar ¿Cómo se haría, señores? Me recuerdo que les expliqué cuando cuando estuvimos viendo lo de las hojas. ¿Usted quiere copiar esto? ¿Quiere copiar la hoja o quiere copiar solo los datos? No. En todas estas celdas quiero copiarlas aquí, por ejemplo. Bueno, si solo son las celdas ¿Los copiarían con control C? Control C y control B, ¿Verdad? Sí. O con aquí con el menú o con el submenú, ¿Verdad? Pero hay una cuarta forma que también expliqué aquí con el clic derecho y si coloca el cursor en la esquina inferior derecha de la celda y lo arrastra puede copiar también. Entonces usted dice esto. Exacto. Ajá, pero aquí es llenar. Ok. Aquí es relleno. Yo lo que quiero es todo esto copiarlo en otro lado. En este caso tendría que ser usando la brochita del portapapeles. No, la brochita lo que me hace es que me copia nada más los formatos. Le doy la brochita y le pongo aquí y me copio los formatos. Es decir, los formatos de celda, no el contenido. Ok. 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 Bueno. Se los expliqué con las hojas porque se puede hacer lo mismo, ¿verdad? Ok. Usted marca lo que quiere copiar, ya sea una celda o ya sea un rango de celdas y se le va a convertir aquí en cruzita. Y es de arrastrarlo, ¿verdad? No, es que si usted lo arrastra lo va a mover. Ok. ¿Verdad? Pero lo que queremos es copiar. Entonces para copiar. Entonces era darle dos veces clic a la brochita. No, es que la brochita, vamos otra vez, la brochita solo copia formatos, no copia los contenidos. Es decir, ¿cuál es el formato de esta celda? Ah, que tiene un formato de valor monetario, tiene un fondo amarillo, esos son los formatos, no es el contenido. El contenido son 1500, es la cifra. El contenido de la celda A2 es Héctor. El contenido de la celda C1 es cantidad 2, pero su formato es que su fondo es gris. Ok. Entonces cuando usted marca algo y le da a la brochita nada más formatos, lo voy a explicar otra vez. Me copió los formatos de toda la celda, pero los contenidos no me los trajo. Entonces ¿cómo dijimos? vamos. La otra forma que tenemos de copiar así como mover cuando se convierte en cruzita yo lo arrastro donde quiero moverlo para copiar cuando se convierte en cruzita usted oprime la tecla control control mire le pone un símbolo más entonces ahí si ya puede arrastrar y ahí va con el símbolo más y lo que va a hacer es copiar ok se fijaron sí lo mismo les expliqué aquí en las hojas por ejemplo si usted quiere mover esta hoja pues usted la agarra la 4 por ejemplo la agarra y la puede mover a donde usted quiera ¿verdad? la puede poner al inicio hoy la hoja 4 es la primera la puede poner al final ok le da clic y la mueve ¿verdad? la hoja pero si yo quiero una copia de la hoja 4 una copia además de las formas que vimos que la hacemos con el submenú y todo eso cuando ahí agarra la hojita vean pero si yo le doy clic y luego oprimo la tecla control entonces va con un símbolo más quiere decir que me va a hacer una copia ok estamos claros señores sí así sencillo sí ya lo hice y si funciona sí como es como pegarle una patada a un bolo ¿verdad? ¿alguna duda? o todo está claro yo creo que estamos bien estamos bien vaya entonces acá lo que usted tiene que hacer es agarrar su hojita de ejemplo que tiene y hacer todo esto esta práctica ¿verdad? para que no se le olviden ¿cuál es la que usted va a utilizar para cortar copiar pegar? bueno ahí este con la que usted se sienta más cómodo cuando con la que usted se sienta que domina domine más Excel no tiene esa bondad ¿verdad? que que nos presenta diferentes formas de hacer las cosas en algunas acciones ¿verdad? y ahí usted va a usar la que más domine lo lo interesante también de esto es que la mayoría de opciones de los menús son consistentes con otros paquetes de Office es decir si usted domina todo esto en Excel si usted se va a Word aplica lo mismo ¿verdad? las opciones son consistentes consistentes quiere decir que la misma acción que usted hace en Word en Excel en PowerPoint le sirve usted aprende cómo mover todas estas opciones aplicar estos formatos en Excel lo mismo le va a servir en Word y lo mismo en PowerPoint cada claro cada paquete tiene su 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 forma de sus diferentes sus diferentes sus diferentes formas de ejecutar las cosas ¿verdad? porque un Word no va a tener no va a tener celdas pero si tiene tiene párrafos y puede usted marcar y puede mover puede copiar de la misma manera en que lo ha aprendido acá en Excel bueno creo que si se nos queda algo solo se nos queda algo bien mínimo que lo veríamos en la próxima clase de portapapeles si no hay dudas estimadísimos llegamos hasta acá tengan todos muy buenas noches y que descansen y tengan un sueño reparador gracias buenas noches muchas gracias buenas noches muchas gracias buenas noches a todos buenas noches noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches que descansen todos gracias igual que descansen Una consulta, señor Chinchilla. Adelante. Fíjese que la clase anterior, yo no me pude conectar, ¿verdad? Por motivos de trabajo. No sé en qué página prácticamente podría verla de nuevo. No sé si es que queda grabado o algo, ¿verdad? Sí, queda grabado. El video lo suben todos los días al día siguiente en la plataforma. Si usted tiene la plataforma de acceso, ahí puede ver el video. Fíjese que yo busqué la plataforma de inglés corporativo, pero el detalle está de que no me apareció el video. No sé realmente cómo podría hacer eso, ¿verdad? Porque lo anduve buscando, pero en realidad no me apareció. Sí me apareció parte del laboratorio y todo, pero lo de la clase realmente no. Y sí estaría bastante interesado, ¿verdad? El detalle está de que por el motivo de trabajo no es como muy enfocado, por decirlo así. Sí. Bueno, creo que algunos de sus compañeros tienen también ese problema. Si gusta mañana, me recuerda antes de iniciar la clase o al inicio, me recuerda para mostrarles a todos cómo buscar cada clase que se da y los videos y el material de apoyo. Sí. Y en realidad la clase que se da, ¿es la que usted imparte o es la que alguien más imparte? Porque yo me metí a un video y es la que en la clase me aparecía que alguien más le impartía, ¿verdad? Pero en realidad no sé de qué se trataba. No. Tiene que ser esta clase. Si usted se mete al curso que le corresponde, esta clase que hemos dado, este video es el que tiene que aparecerle. Si no, se está metiendo en otro lado. Fíjese que intenté hacerlo así, pero sí sería una buena idea que lo hiciéramos mañana. Sí, me recuerda y con mucho gusto le vamos a explicar. Perfecto. Bueno, esa clase que me dice que se va guardando, ¿sólo es la que se imparte un día anterior o es desde el inicio? Sí, todas las clases que se dan al día siguiente cargan los videos y usted por lo menos al día siguiente, en la tarde ya tiene que tener el video. Ok. Muchísimas gracias, se lo agradezco, pues, y que pases feliz noche de antemano, ¿verdad? Ok, gracias, buenas noches y bueno. Bueno.